¡Gracias por ver el video! La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes Puire. Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a abordar tres temas que en estos días cobran particular relevancia. Vamos a comentar algo respecto al inicio de la primavera, sobre el calor, las temperaturas extremas y sobre la contaminación ambiental. Son tres fenómenos que van ocurriendo en simultáneo y que sin lugar a dudas tienen repercusiones en la salud y en la vida cotidiana. Así que pues hemos seleccionado una serie de preguntas que nos van a ayudar a identificar algunos de los riesgos y a tener elementos para llevar a cabo las actividades y proteger sobre todo a las personas más vulnerables. Así que pues sin mayor preámbulo, comencemos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos para la salud asociados con la llegada de la primavera? Bueno, uno de los principales cambios que ocurren en el ecosistema es la polinización, sobre todo de los árboles, desde luego de todas las flores, que liberan su polen y que está presente en el ambiente. Y eso puede provocar alergias estacionales, rinitis, puede provocar irritación en los ojos, conjuntivitis, puede provocar algunos otros problemas de tipo alérgico, algunas personas más sensibles pueden tener problemas en la piel. Además, esto provoca un cambio en el comportamiento de algunos animales, de algunos insectos, que también pudiera representar algún riesgo, sobre todo insectos ponzoñosos que pudieran salir de sus nidos, de sus refugios y pues estar más cerca de donde estamos nosotros. También el aumento de las temperaturas modifica la temperatura de los lugares donde viven los animales y eso pues a veces los obliga a movilizarse y desde luego pues a exponer el contacto con estos animales o con algunos de sus parásitos o de sus microbios que pudieran tener y que se acerquen hacia nosotros. Desde luego, el aumento de la temperatura pues también puede traer un incremento en la fauna nociva, en las cucarachas, en las ratas y todo este pues problemas asociados a la presencia de estos animales. También el aumento de las temperaturas, el aumento del calor sobre todo, puede exacerbar algunas enfermedades preexistentes, enfermedades cardiovasculares, puede provocar un poco de deshidratación y eso también agravar algunas condiciones. Son elementos que tenemos que ir vigilando en esta época en la que pues ya comienza a registrarse días con elevadas temperaturas. ¿Cómo afecta el aumento de temperaturas durante la primavera y el verano a nuestra salud? Precisamente ligándolo con lo que decía al final de la pregunta previa, el cambio de temperatura pues le representa presión al cuerpo, ¿no? Tiene que regular la cantidad de agua que tenemos, tiene que mantener la hidratación, tiene que mantener el funcionamiento. Entonces, pues puede haber algunos problemas asociados con esto. Personas que tengan hipertensión arterial, personas que tengan algún problema respiratorio o algún problema cardiovascular pudieran tener exacerbación de algunos de los síntomas precisamente porque su cuerpo está tratando de regular la temperatura. Y luego, si se agregara el fenómeno de la deshidratación, pues eso incluso a quienes no estuvieran enfermos de nada, la deshidratación les puede representar algún riesgo. Incluso si el calor es muy fuerte, puede llegar a haber lo que se conoce como golpe de calor y síntomas justamente derivados de la presencia de esas altas temperaturas que nos van a deshidratar. La deshidratación provoca pues el mal funcionamiento de varios órganos. Desde luego los riñones se forzan cuando no hay agua suficiente en el cuerpo. La eliminación de algunas toxinas, de algunos fármacos también se modifica y eso puede tener consecuencias si no se está bien hidratado. Y cuando decimos hidratación, pues nos referimos básicamente a tomar agua para reponer el agua que se está perdiendo. Tratar de evitar en la medida de lo posible la ingesta de otras bebidas que no sean agua simple, que pudieran tener azúcar, que pudieran tener un exceso de electrolitos o que pudieran tener alcohol que no va a contribuir a la hidratación. Eso puede no ser completamente benéfico para los fines de la rehidratación y lo mejor ahí siempre es tomar agua simple para que el cuerpo utilice esa agua y permita que todas las funciones que necesitan el agua, que prácticamente son todas las funciones que tiene el cuerpo, se lleven a cabo de manera adecuada. También cuando hay mucha exposición al sol, cuando hay, en esta época es más probable estar expuestos al sol, puede haber quemaduras solares, puede haber lesiones también en los ojos, así que pues hay que procurar siempre estar con protección cuando estemos en el sol directo y buscar siempre sombras para la protección, sobre todo a las horas en las que la intensidad de los rayos ultravioleta pudiera ser más alta que es aproximadamente entre las 12 del día y las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, que es cuando se tiene la mayor intensidad de la luz y pudiera ya haber mucho más daño. ¿De qué manera la contaminación ambiental se intensifica con el calor y cómo afecta nuestra salud? Bueno, el calor, sobre todo el calor extremo, pues facilita algunos fenómenos físicos y químicos que contribuyen a la contaminación ambiental. Desde luego, pues hay mayor resequedad en la tierra, en las plantas, en el piso, hay una presencia aumentada de polvo y otras partículas contaminantes, pero además la dispersión de los contaminantes se modifica, aumenta la concentración de ozono a nivel del suelo, el movimiento del aire a diferentes temperaturas también se modifica, no se dispersan los contaminantes y eso tiene en parte un efecto en el aumento de la contaminación ambiental, sobre todo en las ciudades. La consecuencia de esto, pues es que las personas con alguna enfermedad respiratoria predisponente, como pudiera ser asma, como pudiera ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunas enfermedades cardiovasculares o incluso infecciones respiratorias agudas que tenga alguna persona y que haya un incremento en la contaminación, que provoque irritación de la vía respiratoria, resequedad y otros cambios locales en la nariz, en la garganta, incluso en la tráquea y en las partes más profundas de los pulmones, todo eso pudiera favorecer que se agraven, se compliquen algunas enfermedades que en otro momento serían más leves y desde luego incrementa el uso de medicamentos, la búsqueda de servicios médicos y eventualmente incrementa las hospitalizaciones, incrementa también las defunciones y pues desde luego se suma a la carga de enfermedad que ya pudiera existir este fenómeno de la contaminación como un acelerador de la enfermedad. Es un problema que se ha documentado muy bien, existen varios libros, incluso en el Puiré tenemos un libro sobre los efectos de la contaminación ambiental en la salud, donde se documenta una serie de cambios que hay, no solo en el tracto respiratorio, sino prácticamente en todos los órganos y sistemas del cuerpo, derivado justamente de la contaminación ambiental. ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar para protegerse de las alergias primaverales? Pues quizá la más inmediata sería tratar de evitar la exposición al polen, esto pudiera ser simplemente restringiendo las actividades en exteriores, tratar de cerrar las ventanas en la casa o en el transporte cuando se va en algún vehículo, si se puede utilizar algún tipo de filtro para filtrar el aire en interiores, también pudiera ser, incluso los cubrebocas de alta eficiencia, los KN95, pueden funcionar cuando salga uno a exteriores, sobre todo cuando vaya a estar uno en lugares donde va a haber polen, que son lugares donde hay árboles, donde hay mucha vegetación y va a pasar uno por ahí, o va a estar uno por ahí, que prácticamente toda la Ciudad de México tiene una cantidad de vegetación importante, los árboles están empezando la floración, están liberando polenes y eso pues desde luego que se va para todos lados, cuando uno ve las superficies de los coches, de algunos sitios en exteriores, se ve que tienen una capita de un polvito amarillo, blanquecino, que pudiera ser polen, también cuando la ceniza del Popocatépetl viene hacia el Valle de México, pues también ahí se puede acumular, pero regresando a esto del polen, se puede hacer eso. Ahora, hay algunas medidas que pudieras hacer a nivel individual, pues podría ser, si sabes que eres más sensible al polen, si ya tienes antecedente de esto, pues tomar precauciones adicionales, pudiera ser hacer un lavado de lavar la cara, lavarse las manos bien al regresar de estar en los exteriores, incluso tomar un baño puede ayudar a quitar todo el polen que te hubiera quedado en la ropa, en el pelo, en la piel, eso también podría ayudar. Algunos lavados nasales con soluciones generalmente salina, estériles, limpias, que te ayudan también a remover todo lo que se quedó ahí atrapado. A veces la resequedad hace que el moco no funcione correctamente en la nariz y en la garganta y eso puede hacer que dure más tiempo ahí la presencia del polen, del polvo y de algunas otras partículas que quedan atrapadas en el moco de la nariz y de la garganta y eso pudiera estar ahí haciendo el estímulo de la alergia. Y desde luego, pues siempre acudir a consulta médica en caso de que los síntomas sean importantes para ver si hay necesidad de utilizar algún medicamento y cuál y en qué dosis y el tiempo y eso que pues es ya lo que se determina con una consulta médica y pues desde luego estar pendiente sobre todo de los riesgos a los que se va a exponer. ¿Cómo se puede prevenir el golpe de calor y la deshidratación durante los días de más calor? Desde luego, pues la principal medida es evitar el riesgo, evitar estar en lugares donde haya mucho sol, mucho calor, lugares cerrados donde se pudiera concentrar ahí el calor, donde no haya buena ventilación y desde luego pues ahora sí que estar al rayo del sol sería uno de los principales riesgos, sobre todo a las horas en las que hay una mayor intensidad en los rayos del sol y que ya se acumuló el calor y en algunos sitios donde pues algún fenómeno local pudiera estar amplificando el calor de manera muy puntual. Por ejemplo, el asfalto hace que se aumente la sensación térmica, aumenta los techos de lámina, a veces calientan más y no se puede disipar ese calor, se va hacia la habitación o hacia abajo donde está la gente tratando de resguardarse del sol. Entonces, desde luego evitar esas exposiciones. También evitar que las personas vulnerables estén en sitios de riesgo. Tomar mucho líquido, ya decía hace ratito, tomar agua simple para rehidratarse, no suspender los medicamentos habituales, tratar de mantener la vigilancia de las enfermedades que se tengan. También la ropa que se utiliza puede influir en la regulación del calor. Si se está directamente al rayo del sol, pudiera utilizarse desde luego ropa clara que no absorba mucho calor de los rayos del sol. De preferencia mangas largas para que no se queme la piel. Tratar de usar sombrero de ala ancha, aunque sea, sino una gorra que tape también el cuello y la cara. Estos elementos nos pueden ayudar a protegernos del calor, a protegernos del sol. Desde luego, tomar descansos frecuentes en lugares frescos. En caso de estar realizando actividad física, poner más atención en la rehidratación. A veces por estar en alguna actividad se distrae uno y ya pasaron dos, tres horas sin que se esté rehidratando. Y eso puede conducir a algún problema. Lo puede ir viendo uno en la boca seca, poca orina. Cuando uno orina y el color de la orina está muy oscuro, amarillo. Eso significa que la hidratación del cuerpo no es adecuada. Que se está concentrando ahí todo lo que se debe de eliminar en poquita agua. Que es la poquita agua que está uno orinando. Y eso también puede poner en riesgo el funcionamiento de los riñones. Y desde luego eso puede traer algunas otras consecuencias para la salud. ¿Cómo puede afectar nuestra salud la crisis hídrica actual? Bueno, en los últimos meses hemos escuchado este término de la crisis hídrica. Algunos técnicos que se dedican a esto dicen que tenemos una crisis hídrica. Algunos políticos dicen que no la tenemos, que no hay ningún problema. La realidad es que el abasto de agua para uso y consumo humano, sobre todo en las ciudades, particularmente aquí en la Ciudad de México, que es donde principalmente nos importa por la cantidad de gente, por la cantidad de actividades que se llevan a cabo. Hay una limitación del agua en muchas colonias, en varias alcaldías. Cada vez son más los sitios que necesitan el abasto del agua a través de pipas, donde hay razonamiento del suministro, donde hay horarios para surtir el agua, donde el agua llega a baja presión. Y cada vez vemos más información también de que las fuentes externas de donde se abastece parte del agua de la Ciudad de México y del Valle de México están con un problema de estrés importante, sobre todo la cuenca en la que está la presa de Valle de Bravo y que cada vez hay menos agua ahí. Y esto también restringe la disponibilidad de agua hacia una parte de la Ciudad de México. Los pozos en la Ciudad de México, cada vez se tienen que hacer excavaciones más profundas. Y esto, pues desde luego, tiene consecuencias en la salud por varias razones que voy a tratar de explicar brevemente. Una es, cuesta más trabajo la higiene cuando no hay agua. Lavar las manos, lavar el cuerpo, lavar la ropa, los alimentos, los utensilios, desde luego los servicios. Imagínense que haya crisis hídrica en un hospital. Desde luego que eso los pone en una situación de particular riesgo porque no va a haber agua suficiente para todo lo que se necesita ahí. Igual en una casa no hay agua suficiente, el baño no se va a limpiar correctamente, el riesgo de contaminación puede ser mayor, no se pueden lavar correctamente los utensilios de la cocina, todo lo que se utiliza para cocinar, los alimentos puede ser que no vayan a estar completamente limpios ni bien preparados, no se puede estar manteniendo una higiene de manos, higiene bucal, higiene del cuerpo, ya lo decía. Y eso puede traer consecuencias importantes. Además, pues desde luego, que si no hay agua, se buscan otras fuentes de hidratación. Muchas veces se recurre a bebidas azucaradas, a refrescos, a jugos o a otro tipo de bebidas y esto puede tener consecuencias en la salud. Desde luego, lo hemos comentado muchísimas veces, el consumo de bebidas azucaradas, de refrescos, de jugos puede tener problemas en muchos niveles, desde caries en todos los dientes hasta problemas de obesidad, alteraciones en la microbiota intestinal y otros problemas de salud. Entonces, ahí hay un problema también para esto. Además, cuando hay alteraciones en el suministro del agua, pudiera haber más facilidad de que se contamine el agua, de que cuando se están usando más pipas, cuando se está utilizando más cubetas, cuando no se están llenando correctamente los tinacos, las cisternas, todo esto pudiera hacer que el agua se contamine con sustancias químicas, con algunos elementos o que el agua se contamine con virus, con bacterias, con algunos otros microbios y esto, pues desde luego, representa riesgos para la salud. Y aquí hay que entender lo de la crisis hídrica que no es un fenómeno que solo afecte al ser humano. Imagínense, todas las plantas en las casas, todos los animales que se tienen en las casas, pues también pueden tener consecuencias. Y eso puede provocar cambios en la conducta de algunos animales o riesgos adicionales porque se acerquen algunos animales que no pueden encontrar agua y se acerquen ahí a las cubetas o al agua que tenga uno apartado. Y esto pudiera representar riesgos adicionales. Entonces, es un conjunto de elementos que pueden traducirse en riesgos derivados de la crisis hídrica y que los tenemos que tener bien contemplados, identificarlos, minimizarlos lo más posible, tratar de guardar agua en lugares cerrados, tapados, que no se vayan a contaminar, tratar de utilizar agua de la que se pierde al abrir la regadera en lo que sale el agua caliente, tratar de captarla ahí para usarla en otros lados, optimizar el uso del agua en todas las actividades que se hacen en la casa. Desde luego, disminuir el lavado de los coches con agua limpia por completo y tratar de tener estrategias urbanas para captar agua en cuanto empiece a llover, que este año ojalá veamos más sistemas de captación de agua de lluvia para que se tenga ahí un apartado para los meses de sequía. ¿Qué acciones podemos tomar para minimizar nuestra exposición a la contaminación ambiental durante la primavera y el verano? Pues ya hemos ido mencionando algunas de ellas, desde luego, identificar dónde están los riesgos y disminuirlos. En esos casos, cuando la contaminación ambiental es alta, hay que evitar hacer actividades físicas en exteriores. Tenemos hasta cierto punto la fortuna aquí en la Ciudad de México que hay sistemas de monitoreo del aire, de la calidad del aire y hay sistemas de alertamiento para cuando la calidad del aire no es óptima. Más allá de llegar a los límites que detonan las contingencias, antes hay una serie de avisos que se van diciendo. Hay una aplicación para los teléfonos inteligentes que se llama Aire y puede uno consultar y ver cómo está justamente en el lugar en el que uno se encuentra y desde luego los avisos en caso de que se superen los límites de seguridad para alertar a la población que se emiten por parte de las autoridades, ahí también puede uno tener esa información y en particular en esos momentos no salir a exteriores. Se puede también mantener cerradas las ventanas de los domicilios para que no entre tanto el aire del exterior. Si pudiera haber filtros dentro de los interiores que tienen ahí una limitación y es que en cualquier momento que se abra la ventana pues vuelve el aire a estar contaminado y entonces hay un límite de la utilidad de estos filtros. En caso de personas con sensibilidad extrema sí pudieran también funcionar. Algunas de las otras medidas pues más generales que es precisamente promover el uso de transporte público, promover el uso de vehículos no contaminantes, procurar tener los vehículos pues con cumplimiento de las normas de calidad ambiental que pudiera haber, la verificación vehicular, que no contaminen, estar pues verificando los mecánicamente que también pudiera sonar así como algo menor pero imaginemos esto en una ciudad donde hay tantísimos vehículos pues es crucial que estén todos correctamente. Un poco como el problema del agua pues también se puede detener tapando las fugas en las casas poco a poco ahí todos tenemos una aportación que hacer. Igual en la parte de lo vehicular y ser parte de las acciones que reduzcan la emisión de contaminantes nos va a ir ayudando. Es un problema creciente, es parte de lo que está pasando con el medio ambiente. En la actualidad esto pues es uno de los elementos que están condicionando el cambio climático así que sin duda tenemos algo que algo que hacer todos como sociedad. Por lo pronto identificar los riesgos y protegernos es algo que nos puede ayudar particularmente en estos días. pues con esto tenemos que concluir el programa de hoy agradecemos muchísimo el valor de su atención yo soy Mauricio Rodríguez esto fue Hipócrates 2.0 esperamos que nos acompañe la próxima semana vamos a estar platicando sobre un número especial de la revista Salud Pública de México que se publicó recientemente en el que hablan sobre la migración la movilidad en el contexto de la pandemia vamos a platicar con dos de sus compiladores así que pues por acá los esperamos la próxima semana por lo pronto sigan en Sintonía de Radio Universidad muchísimas gracias hasta la próxima Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes PUIRE coordinado por el doctor Samuel Ponce de León te esperamos la próxima semana Hipócrates 2.0 Radio UNAM Experiencia Sonora Gracias por ver el video.